La verdadera buena acción está en TNT Nitro. Tres maestros de artes marciales entran a un concurso que determinará el destino del mundo en Combate Mortal. Luego, Jackie Chan regresa en El Bueno de la Película. Mañana en TNT Nitro. Puro cine, pura acción. ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, ¿qué tal tu película menos preferida? ¿Por qué no mejor lo dices aquí? Visita tntla.com y tú podrías ser parte de Critico Online. Una nueva sección para gente a la que le gusta criticar películas, como tú. Esto es lo que algunos de nuestros televidentes nos dijeron. ¿Qué esperas? Visita tntla.com hoy y dinos lo que te gustó o no de una película. El escritor más famoso de todos los tiempos tiene un pequeño problema. ¿Cómo te va, Will? Sus últimas dos obras fueron un fracaso. Romeo y Ete, la hija del pirata. Eso los hará reír como locos. Y se está quedando sin palabras. He perdido mi don. Ella es su musa personal. Yo tendré poesía en mi vida. La mujer que inspiró lo mejor de su trabajo tenía prohibido actuar. Los teatros no son para las damas bien nacidas. Por suerte detrás de cada buen hombre siempre hay una gran mujer. Mi corazón te pertenece. Romeo y Julieta. Es una sugerencia. Buen título. Joseph Fiennes. Jeffrey Rush. Y Wyneth Paltrow. En Shakespeare apasionado. Nuestro megafilm. El domingo 10 de marzo por TNT. Te vas a enamorar de Shakespeare. En TNTLA.com Pasa en las películas. Pasa en la vida. Pasa en TNT. Este fin de semana en TNT. El sábado a las 22, Jackie Chan es el bueno de la película. Y el domingo también a las 22, la entrega de los premios Screen Actors Guild. Este fin de semana por TNT. All right, let's do it. Cops eating donuts, how unusual. Hey, that's the original funny guy. Hey, what are you doing? Hey, okay, give me the hat. Hey, what are you doing? You're eating the dough. Okay, that tastes like hot dogs. Come here. Come here, kid. Come on. You can't get me. You can't get me. Set that thing off. TNT independiente, películas, cueste lo que cueste ¿Cómo te sentirías si te quitaran lo más importante de tu vida? Tengo a su hijo ¿Qué harías? ¿Pagarías? Ofrezco este dinero como recompensa por tu cabeza O pelearías hasta el final ¿Qué es lo que quieres? Mel Gibson ¡Devuélveme a mi hijo! Y Gary Sinise ¿Lo quieres de verdad? ¡Papá! En Ransom, el rescate El martes 12 de marzo por TNT Platinum Cada día son doctores y abogados Bomberos y policías Presidentes y padres Lunáticos y mentirosos Pero solo una vez al año se reúnen para homenajearse unos a otros Por ser lo que son, actores Esto solo pasa en los premios Queen Actors Guild Son las estrellas a las que nos encanta ver en televisión y en el cine Y al igual que nosotros Todo lo que quieren es un poco de reconocimiento No te pierdas cuando las estrellas rinden homenaje a ellas mismas La octava entrega de los premios Queen Actors Guild en vivo el domingo 10 de marzo Solo por TNT Entérate de todos los chismes de la entrega de los premios Queen Actors Guild en TNTLA.com La verdadera buena acción está en TNT Nitro Arnold Schwarzenegger es una máquina de matar en El Exterminador Luego Sylvester Stallone y Sharon Stone unen fuerzas en El Especialista El miércoles 13 de marzo por TNT Nitro Puro cine, pura acción TNT lo lleva detrás de las cámaras de otra de sus películas originales Houdini TNT se metió 3 metros bajo tierra y trepó hasta 10 pisos de altura Para capturar el espíritu del primer maestro de la ilusión Harry Houdini Fue como los Beatles antes de los Beatles Como James Dean antes de que James Dean existiera Si bien Harry Houdini se mostraba temerario en público En la intimidad era un hombre frágil Envuelto en una relación delicada Cada vez que arriesgaba su vida su mujer Bess lo miraba y se preguntaba si esa sería su última noche juntos Fue algo muy difícil para Bess el ver a su esposo arriesgar su vida para divertir a su auditorio Y eso la destruyó Ellos son necróticos, vienen a ver su muerte La vida de Houdini estaba fundada en Bess Ella lo acompañó toda su vida Esta será la última vez Te lo suplico La última Estas dos almas gemelas creían que ni la muerte podía destruir el vínculo que los unía ¡Habla la puerta! ¡Habla la puerta! En su lecho de muerte, Harry le dio un mensaje a Bess Si era posible escapar a la muerte, él lo haría Luego le dio una señal Él balbuceó solo una palabra a Bess Y cada año después de su muerte trató de comunicarse Bess Houdini ofrece una recompensa de 10 mil dólares para la persona o personas que prueben que pueden comunicarse con su esposo Pero si lograron comunicarse o no, sigue siendo un misterio Al menos lo era hasta ahora El espíritu de Harry ha resucitado en Houdini Una película original de TNT con Jonathan Sheck y Stacey Edwards Solo por TNT El mejor estudio de cine en la televisión TNT independiente Películas con una visión diferente Como Descontrol Una mirada introspectiva y profunda de las esperanzas autodestructivas de Hollywood Sí Con las actuaciones estelares del nominado al Oscar Sean Penn Y los ganadores del premio de la Academia Kevin Spacey y Anna Paquin No nos dijiste que te casaste ¿Con ella? No Me la encontré en el elevador Descontrol El domingo 17 de marzo Por TNT independiente La verdadera buena acción está en TNT Nitro Tres maestros de artes marciales entran a un concurso que determinará el destino del mundo en Combate Mortal Luego, Jackie Chan regresa en el bueno de la película Mañana en TNT Nitro Puro cine, pura acción Esto es todo para ustedes chicos Ok, necesitaría la tarjeta de socio por favor ¿No tienen? No importa, denme cualquier tarjeta de crédito que es lo mismo ¿No tienen? Seguro que tiene licencia de conducir La última boleta de luz Cartoon Network Definitivamente el mejor lugar para cartoons ¿Las vacunas del último año? Un cortometraje original de TNT Eran un escuadrón de élite Armados y entrenados para enfrentar cualquier situación Pero para esta misión ningún entrenamiento les bastará Acompañen a los tres ganadores del concurso de Pasaporte a la Fama Para su debut televisivo internacional Soledad Gorky, Andrés Gocaro y Fabio de Sousa Protagonizan La Bestia Estrenándose antes del Screen Actors Guild Awards Domingo 10 de marzo, solo en TNT Patrocinado por Epson Imagen sin límites Conéctate a TNTLA.com y descubre un nuevo mundo de películas Solo en Cinema Alacar Selecciona tu película favorita y vota cuantas veces quieras Esta semana en bolos opuestos Alacar Podrás elegir entre Adictos al Amor Si no te casas me mato y La Bella y el Campeón Conéctate pronto La votación cierra en la mañana misma del Día de la Función Cinema Alacar El lunes 11 de marzo, solo por TNT Conéctate a TNTLA.com y disfruta de tus películas favoritas Descubre una nueva manera de ver televisión Si tu vida fuera una película Podrías recordar tus partes favoritas Como esa vez en que fuiste valiente O cuando hiciste reír a todo el mundo Ese día que nunca olvidarás Y ese otro que ojalá pudieras olvidar Las películas de TNT Platinum Reviven las partes de tu propia vida que te gustan TNT Platinum Las mejores escenas de tu vida TNT El sábado a las 22 Jackie Chan es el bueno de la película Y el domingo también a las 22 La entrega de los premios Screen Actors Guild Este fin de semana por TNT En serio Yo también soy Pisces Me gustan las plantitas Y los animales ¿Y cuál es tu animal favorito? ¿Animal favorito? A ver El koala ¿Y el tuyo? La rana La rana Qué tierno Sí ¿La rana? Sí, pero lo que más quisiera es Mira, se me está haciendo tarde Voy a tener que irme No, no, no De veras Me encantaría conocerte ¿Conocernos? No ¿Cómo es imposible? Es que soy muy tímida Yo no Bueno Voy para allá ¡Oh, no! No, 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 no ¡No! Hola Esta es una coincidencia ¿Te incomodarías y me siento? Sí, sí, así es Pasa en las películas Pasa en la vida Pasa en TNT